Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sheet, amigos, cuando estéis viendo este vídeo Vamos a estar en directo en un torneo ¿Vale? De Rainbow Sheet, en mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial, así que podéis Ir ahí y verme un ratito, ¿vale? Por cierto, también tenemos Ya oficialmente canal de Kik, ¿vale? Se llama Caramelo YT Fíjate, tendréis ahí igualmente el enlace en la descripción Así que vayan a verlo Porque, amigos, bueno, ya pueden Seguirme, ya pueden suscribirse, ya pueden hacer Realmente de todo, ¿vale? Estamos ahí en directo Todas las mañanas, de hecho, cuando estoy grabando esto Estoy en directo aquí, la verdad, este es el primer anuncio Oficial como tal de que Tengo canal de Kik, ¿vale? Así que, amigos, sin más, lo dicho, tendréis El enlace abajo en la descripción, ¿vale? Estoy en directo todas las mañanas Sobre todo editando y haciendo lo que hago De normal y también jugando un poquito, ¿vale? Un poquito a todos, así que, amigos Videito de Jageret llamado En este caso nos van a presentar Los 50 mayores cambios O, bueno, sí, los 50 mayores eliminaciones O cambios de eliminaciones O cosas que han rehecho Ubisoft en la historia Como, por ejemplo, esto de aquí Uf, si ya empezamos así ¿Cómo volaba eso, eh? A los bombers Pero los bombers siguen estando, ¿no? Ah, no, los bombers ya no están, cierto Claro, hay mucha gente que no sabe ni siquiera qué es esto, tío Los bombers, tío Los putos bombers Ahí tenga Era muy guapo, eh Ya A Amazon no le ha pasado eso Incluido yo De matar a uno O sea, perdón De matar a un bomber como tal Y justo detrás de ahí venía uno Los putos bomberes Sí, se llamaban bomber, tío Era una locura, eh Era una locura Como literalmente era Era un puto suicida, tío El escudo del Blackbeard Que literalmente tenía 800 de vida 800 de vida, tío Ya Suerte La escopeta que era literalmente Un francotirador Fíjate, eh Tres disparos, tío Mamma mía Estaba rotísima, tú Uf Bastante Bastante XD Ya, la velocidad de disparos A ver Ah, los flashes no tienen cooldown Ah No me acordaba de esto, tío Podría fregar todo lo que quisieras, tío Fíjate Ya me dirás, ¿sabes? Madre mía Alá, chomen, bienvenido Lo he dicho Estaré en directo todos los días Por la mañana, ¿vale? Un kick La velocidad de disparos que tenía Cómo apuntaba de rápido Esto es duro, eh Que no, podrías literalmente romper O sea, gastar todas tus balas Y no ibas a romper el escudo Tanto de la arma que se está como de secundario, eh Mira, ahora sí Cuando literalmente acaba de De gastar toda la arma principal y secundario Oh It does 99 damage I'm at one health right now Sí, la capacidad La pistola de cabera Cuando quitaba una 29 de vida Así juega una cabera Con 10 horas Ya se tomó Que vas a ver La verdad es que no No he pensado muy bien lo que hacían, eh Es que tenía 99 de daño la pistola, tío Era una locura Era una puta locura Tío, me han entrado ganas de jugar Rey ahora Así que ahora jugaremos Rey Buah, pero se veía como el culo, ¿no? O sea, esto es el antiguo Ah, claro Se veía gris, ¿no? Antiguamente Sí, creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí Se veía como grisáceo, ¿no? O era amarillento, ¿no? No recuerdo, tío Qué guapo Vale, tela Ah Thermite, Buck, IQ y no sé qué más Tienen granada De fermentación Otro más La bomba Vale, se he cargado O sea, bueno Total tres, ¿sabes? Oh Es verdad Antiguamente Las granadas se podían devolver Muy cierto, eh Se podían devolver las granadas Bueno, aparte de eso El dropshot que está haciendo Claro Claro Las cargas O el diapositivo de Jaeger Tenía dos cargas Se ve horrible, ¿eh? Con pulso, ¿eh? Lo metido Aquí, Fete Este no veo No lo veo un cambio Nada mal, ¿eh? El que lo han hecho ahora Toma Madre mía Ah, el movimiento No, no Lo del movimiento es una locura En 2016 Esto Bueno, en 2016 Para que vosotros lo sepáis Los personajes Más lentos Son más Eran más rápidos Que los personajes más rápidos Que ahora Literal, ¿eh? O sea, antes El juego era mucho más rápido Te digo Los personajes más lentos Son Eran más rápidos Que los personajes más rápidos ahora Si lo podemos comparar Un Rook de la época Contra unas de ahora Corría más un Rook ¿Sabes? El Rook de antes Una locura Todo para romper Era mucho más sencillo Era mucho más rápido, tío Oh, el tiempo de detección fuera Cuando se le ha caído Eran 10 segundos, tío 10 segundos Eran 5 5 Ya 5 segundos Era para que detectara, tío 5 segundos 5 segundos, eh Mira, vas a estar tranquilamente En la calle, tío A ver 5 me parece demasiado Ah, el ladeo con la Con la saco Bueno, el ladeo es de la ¿No? El ladeo Nada, tremebundo Este spawn killing Ah, de hecho Este clip Lo tengo yo Yeah Vale, con Dios No da ni una bala El tío ¿Ves? El fast pick Tan rápido que había, tío Cucu No se dan una bala, eh Madre mía Esto no es malo, amigo Es que Es que Es que Mira eso Mira como se ladeaba, eh Tío Qué locura Tú Los putos la veo Mira esto Era una locura, tío Mira esto Puta Rápido, tío Bueno, y aparte Que la F2 No tenía nada De retroceso No como ahora Sabe que es una castaña Qué rico Oh El disparo de cadena De maestro Mira esto, tío No tiene ningún sentido, tío No tiene ningún sentido, eh No tiene ningún sentido Oh, los antiguos reclutas Que, claro Eran por colores Y tú podías Cambiarla con lo que tú quisieras, tío El armamento que tú quisieras Tenías alemanes Americanos Tenías franceses Tenías rusos Podías estar con el arma que tú quieras Todo Está muy guapo, tío Pum, pum, pum Está muy guay, eh Ahora mismo Está bastante nerfeado Tienes dos armas Y chuta, ¿sabes? Demasiado Antes no tenías miras Eso es cierto No podías personalizar nada Pero bueno El mapita de casa Qué guapo el mapa, tío No, no, y la calidad es una locura La calidad de los vídeos No, vale Hasta luego Venga, listo Es que ha cambiado muchísimo el juego, eh Bueno, muchísimo Ha cambiado una barbaridad el juego, tío Toma, toma Si, no, no Uy, el mapa de canal antiguo Qué guapo estaba esa zona, tío Con la ventanita ahí en el lateral Y esta zona igual, tío Guapo Mira cómo se corría Mira cómo corría Tú, buf Mira esto, mira esto Mira cómo corres Mira esto Suerte, ¿sabes? Qué buena Suerte, ¿sabes? No, no Eh, a la vista A la velocidad Vale, la velocidad de apuntado Ya Y el disparo de cadera Mira esto La velocidad de apuntado Era una locura con los escudos Y el disparo de cadera Más de lo mismo Era muy preciso Mira esto, mira esto Suerte, ¿sabes? Suerte Una locura, tío No, no Era brutal, eh Era puto brutal Te digo Hay veces que la gente se queja De que el remus antiguo El resistente era mucho mejor Hostias La verdad es que Es súper Súper justo Que te mate un escudo así La verdad Es que la gente realmente Sabe lo que dice Es porque antiguamente Jugaba con más gente Jugaba con sus amigos Jugaba en un juego Que era totalmente nuevo Y descubría cosas nuevas Cada momento que jugaba Ahora lo tiene ya más quemado Que en fin La correcta de la time cap Que era horrible La verdad Taca, 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 taca Pues si lo habéis probado esto Hay alguien que no ha podido probar esto En fin No pruebo cuando Tachanka tiene una tarjeta Porque habrá gente que literalmente habrá probado O habrá conocido a Tachanka Con lo que tiene ahora El lanzagranadas Ah, es verdad Cuando tú tenías que tirar a los compañeros Para revivirlos con 50 de vida Esto se hacía muchísimo Pero disparar a través de paredes A los compañeros Que tenían poca vida Para tirarlos al sur Y así revivirlos con mucho más vida Es que revivías con 50 de vida Estaba muy bien Aquí te rentaba mucho hacer eso Ahora no te renta nada No te renta nunca hacer eso De hecho, ahora ya eso se ha perdido Estaba muy guapo What? Por la cara, ¿no? Por la puta cara Tiene una cosa Podría haber hecho Esto que está haciendo Ah, bueno, claro A ver, claro, claro Esto fue un poco más adelante Aquí ya, como veis Ah, no, no, no Esto fue en el mismo momento Estaba pensando Digo, no, no Tengo que tener el mismo Tenía este escudo bastante malo De hecho, la torreta Solo se movía En un ángulo de 90 grados Creo que era O sea, no era ni 180 Ni 360 Ni por la suma O sea, era una torreta Que solo apuntaba hacia delante 90 grados Ah, es verdad Claro Cuando la SMG Bueno, no sé No No, aquí no sé No, aquí no sé A qué se refiere Estaba pensando La torreta El arma que tiene Clash actualmente Es de ráfagas Es que no lo sé Como no cojo nunca Clash Ah, bueno Lo escaneo de Leon Ya me dirás Ya, ya Suerte Ya, era un puto hack Era, era Hacer trampas Con el puto personaje Mira esto Fíjate Era una locura, eh La SMG Que no tenía Necesitamente Retroceso ninguno Era un puto láser Ya me dirás Ah, el El auto revivir De Sofía El auto revivir De Sofía Esto me pareció Bastante normal Que lo quitaran, eh Me pareció Bastante normal Que lo quitaran, tío Porque no tiene Ni un sentido Que este tío Esa que este Persona Lo tuviera Toma Zamboma Toma Zamboma Tomale Oh, shit Por cierto Algo que no he dicho Voy a hacer sorteos Mensuales Aquí en En Kik ¿Vale? Así que Solo para suscriptores Es cierto Pero bueno Aún no sé Me podéis decir En los comentarios Que queréis Ah, hostia Me podéis decir En los comentarios Que queréis Como tal De sorteo En principio Para ser 50 euros En Kik En Kik R6 ¿Vale? Para cualquier plataforma Y tal Así que Interesante cuanto menos Lo que voy a decir Antes tenía Creo que un solo Drone Twitch Pero tenía 15 disparos De máximo Pero hacía 10 de daño Por cada impacto 10 de daño Era una locura Podéis matar Literalmente a la gente No, no Podéis matar a alguien O sea Mira como se ve También te digo Láser Podéis quitar Hasta 150 de vida Con el puto Twitch Tú Qué locura Qué locura Vaya como Más cerdo Vaya puto Combo Más cerdo No, es que Matabas A que quisieras Esto en consola Era una puta barbaridad Bueno Y aparte No os lo he dicho Pero el tema De que tú apuntaras A una zona Y el enemigo Se miraba en rojo El nombre ¿Sabes? Le apareciera el nombre En rojo Son muy de Uff Muy anticamper No da ni una Se lo está cargando Tío Le he dicho Esto en consola Era brutal Vale Porque empecé A coger Se empecé A coger Disparas a trono Y ya está Oh Las minas de lesión Antes quitaban 10 de vida Bueno Te quitaba 10 de vida Nada más pisarlas Si tú Quitabas la trampa De lesión Y te quitaba 10 de vida Ahí Te puede quitar 80 de vida Porque te quita Por pisar una 10 Pisas otra Y así Si, si, si Es una barbaridad Y lo peor Que te quitaba Más daño Te quitaba como 8 Después de quitar 3 o 10 de vida Te quitaba 8 de vida Cada muy pocos segundos Eso era una barbaridad Era una barbaridad Podrían hacer un evento Con todos estos cambios Tío O sea Con todos estos Como una R6 Atención Volaría Ala Super shorty Bueno Pero Si, bueno Antes era bastante Más potente Eso es cierto Era bastante Más potente Que ahora O bastante Más precisa Vamos a decirlo así Me está gustando Mucho el vídeo ¿Va gente? De Jager El Jager Sit on insult 2 Ah, el antiguo legón Esta parte Esta parte era mortal Tú para defenderle Atacar Estaba guapísima Tío Esta, bueno Esta más o menos No ha cambiado tanto Entre muchas comillas ¿Vale? Ya Que guay En verdad Está chulo Y el modo noche Y tal Moda mucho Ole No, a nivel gráfico En fin Mucho cambio Mucho cambio Ahora es Entiendo que ahora Es mucho menos realista A nivel visual Pero es mucho más Agradable El jugar ahí ¿Sabes? Han estado mucho mejor Hechos R6 Pero era demasiado Realista Todo, eh Todo O sea, todo Una zona de dinero Madre mía Quedaba directamente Para la calle Y luego podía Claro Antes el mapa De club Estaba 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 Eran dos bloques Aparte Ahora está Estaba totalmente unido Eran dos bloques Aparte Pero mira Cuando destruías algo Todo ese humito Que se te creaba ¿Sabes? Las zonas azules Uh Fíjate Claro No acordaba yo Que abrieron Ese azul Mira canal Ya Que guapo, eh Tómate Mardo, eh Que está marcando Aquí, amigo, ¿no? Que chula, tío Mira, aquella ventana Era brutal, tío Aquella ventana Estaba muy guapa Que guapo, tío Como se veía el láser, eh Mira el láser Por eso antes no era nada Recomendable el láser Porque se veía muchísimo Se veía todo eso O sea, no la cura Era así Era muy realista Pero claro Muy guay Muy visualmente bonito Pero Que guapo, mira, tío Vaya ataque de nostalgia Literal, eh Fíjate Al final, bueno Los mapas así Hicieron reworkeados Todos, digamos Que tienen su esencia Exceptuando el mapa De Oregón De Oregón, perdón De base de Hereford Que entiendo que lo pondrá ahora De base de Hereford Hicieron un puto destrozo, tío Le quitaron toda la esencia Pero toda, eh Wow, no me acordaba De esta ventana, tío Por eso Entiendo que para grabar esto Lo que ha hecho ha sido Meterse con mods En versiones antiguas De R6 Pues si os dais cuenta Siempre, o sea Todos los clipes antiguos Tienen una calidad horrible Y estos tienen muy buena calidad Y además En todos está Con algo que es totalmente distinto Como por ejemplo El láser que se veía así La ACO AS Porque bastante entrañable Fíjate Qué guapo, tío Mírate esto, tío Sí, sí Cómo cambia ¿Ves? Y además Si te dais cuenta Justo se enfoca A lo que ha cambiado Por lo que lo he dicho Eso lo he hecho con vos Ah, las candelas Eran instantáneas Las tiramos de atrás Eran Buah, esto es muy roto Al tirar las candelas Explotaban al momento No como ahora Que tienes hasta tres Formas diferentes De usarlas, ¿sabes? De con delay diferentes O con retrasos diferentes Han tirado abajo Y enseguida Madre mía la calidad Ah, a ver Ah, bueno Me hicieron un horrible Al C4 que tenía Frost A las Eh Este no lo entiendo La verdad No lo entiendo Al record de Iku A las llamadas infinitas De Docaevi Al drone invisible de Iku Al record de las trampas De Cap'kan Muy rápido, amigo Muy rapidito Espérate No da tiempo para reducir El escudo Ah, bueno, claro El escudo de Goyo Tenía escudos Las A prueba de balas De Melusica Antes eran una locura Las Melusias así Eran muy Muy tochas El escudo desplegable Las tres electrogarras de Kaiz Los cuatro Stun de Fofía Las cuatro cámaras de Valkinia Tres alambres de Bandit Los Cosas Amigo, vas Muy rápido Han metido mucho Eso sí, me hubiera gustado Gente que hubieran metido El El Ah, bueno, justamente El que está de fondo, coño El base de Helford antiguo, tío Para que se viera ahí Lo bonito que era, tío Gente, vamos a seguir por aquí En directo En Kik Así que ya saben Vayan a seguirme Carameloyt Tendréis igualmente El enlace abajo en la descripción Así que sin más Un placer en el siguiente vídeo Que más es mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo